Tengo un tornado mental, que voy a exponeros en esta base de mi bro Giovanni Poneros a escuchar atentos, cubriros en un marco de puerta o debajo de la mesa cubiertos O iros a la calle, que todo se mueve fuerte, escuchad mi cabeza loca, alarmada Ahí va Corbellino emocional, vacío confusional, sensaciones incompletas, previsiones catastróficas Facetas, reacciones ilógicas, alérgicas reacciones, relaciones normales, siendo nuevas normalidades Animales irracionales, racionales, edades del pánico menores, ansiedad Por causas mayores, tales situaciones me superan sin quedar superado Cuando libre, cuando encerrado, encerrado en pensamientos mal pensados Distorsionados y ayudados, sigo desolado y la tengo al lado ¿Acaso no te valoro? Si te adoro, me demoro y no quiero joder Que le follen a esa mierda de una vez ¿Por qué no termina salvarme de este agujero? Tengo miedo cuando salgo, Isis ¿Cuántos Isis necesito para darme cuenta de la hora? ¿Y si ahora solo pienso en Isis? Presente, ten presente Poyone, mi presidente, de los pobres, pobrecicos, se dijo de este virus se sale Se dijo nos salvamos estando en casa, pero no saben qué pasa con las mentes perjudicadas No nos hablan de su salud malograda, malograda, agrádame el día Es una porquería, darle bola a una mente en bola sin raciocinio ¿Quién soy yo? ¿Ya? ¿Quién? Por favor, no me juzguéis por una etapa y meter la pata Es como una garrapata que no ha sido quitada Una sanguifuela que chupa mi energía No me hables de positividad Cuando mi actividad por ejercer el más poder De ella es incuestionable Aún así deja que hable La negatividad está ahí Aunque sea una boca Y pa' decir mierdas Tierra besándome esta puta boca Tornado mental Confuso, turbado emocional Tornado mental Confuso, turbado emocional Tornado mental Confuso, turbado emocional Tornado mental Confuso, turbado emocional